Somos un pueblito muy fiestero, aquí hay cohetes, hay bandas, pero eso es lo que nos caracteriza a nosotros como pueblito, como tradición. En el municipio de Corregidora en el estado de Querétaro se ubica un lugar único, conocido como el pueblito. Todos los días sus plazas, jardines, iglesias son visitados por personas de todo el país. La iglesia que es muy antigua, el jardín que es muy limpio, tranquilo, es diferente al estado de México. El pueblito es porque antes era una comunidad muy pequeña, eran contaditas las casas que había, de ahí salió el pueblito porque era un pueblo pequeño. Una de las devociones más arraigadas de la religión se dedica a la Virgen del Pueblito, imagen peregrina cuya casa permanente se encuentra en el santuario que lleva su nombre. Tenemos el santuario de nuestra Virgen del Pueblito, tenemos nuestra otra iglesia que es la parroquia y nuestro jardín principal, que aquí es donde la gente se reúne en las tardes a convivir con sus hijos, a jugar, a comer en la diferente gastronomía que hay. La gastronomía más representativa son los camotes, los buñuelos y los dulces típicos. La artesanía más representativa de aquí es el tallado de madera, bordados, tejidos, puntos de cruz. El punto de cruz son los vestidos que usan las cinditas en las fiestas de febrero, que ya es el tradicional paseo del buey, donde se da un caldo muy tradicional de cada año, que ya es una costumbre de años. Un lugar lleno de tradición. Con imágenes de Dieter López, Marixa Pedraza, ACUSEC, Querétaro. ¡Gracias!